buenas noches a todos hoy les traigo este tutorial y les voy a enseñar lo que trae la nueva versión del whatsapp plus 6.0 bueno estos trucos son nuevos y uno de ellos es el siguiente abrimos el whatsapp o la charla que tengamos con alguna persona entonces lo que podemos hacer es podemos ver buscar buscar digamos alguna palabra que nosotros tengamos en el chat y la queramos eliminar o queremos modificar un ejemplo voy a poner acá mi vida y le dar buscar automáticamente me encuentra las palabras que tengan las palabras que tengan mi vida ya ya ustedes si desean pueden eliminar pueden corregir listo bueno el siguiente truco que también tiene es ir al primer mensaje o sea si yo lo voy aquí automáticamente me va a llevar al 19 de octubre que fue la primera vez que yo inicié a hablar con esta persona y desde ese día 9 no he borrado los chats entonces ahí me muestra cuál fue la primera conversación bueno el siguiente truco él sí es bueno puede borrar los emoticones reciente que uno haya enviado y este truco que me gusta mucho es buscar en internet alguna imagen que uno quiere enviar a esa persona entonces vamos a buscar una que diga amor a ver es como es esta listo tenemos esta cierto está cuál es el otro truco que tiene esto tiene filtros entonces nosotros podemos aquí cambiarle los filtros si podemos modificar los filtros y también podemos ponerle texto como acá te amo ahí el texto le podemos cambiar de color también supongamos que lo quiero dejar así puedo modificar el punto el puesto cuando yo creo que ya la imagen está lista entero y enviar listo ahí estoy enviando la imagen a esa persona bueno el otro truco que trae es que podemos buscar archivos que el cual yo haya compartido con esa persona y acá aparecen todos los archivos que esa persona me ha enviado a mí o yo a ella o también podemos buscar documentos o enlaces si los enlaces que yo le he mandado a ella o que ella me ha mandado a mí y también podemos lo que es y podemos ponerle poner ese chat privado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 listo entonces ya ahí coloqué este chat privado ahí 1, 2, 3, 4 si y ahí ya me muestra la conversación listo bueno esto es todo espero que les guste este tutorial disfrútenlo mucho no olviden en compartirlo dejar sus comentarios denle manito arriba y lo más importante suscríbanse a mi canal para que se enteren de todo lo que estoy subiendo y recuerda dale click a la campanita para que seas el primero que te lleguen mis mensajes entonces nos vemos chau chau